La verdad que bueno, por ahí no estaba mucho en los planes primero, pero bueno, creo que con el correr de los días se fue acrecentando esta posibilidad y la verdad contento por la aceptación de los chicos sobre todo y las ganas que tienen de hacerlo. Así que bueno, ya estamos enganchados y realmente con muchas ganas y con mucha predisposición como para hacer las cosas bien. Bien, ¿cómo se ha preparado esta mini y no pretemporada? Porque el 27 en principio ya comenzarían las competencias junto con el profe y demás. Bueno, en sí nosotros sinceramente estamos haciendo una pretemporada pensando en todo el año y no solamente en este torneo regional. Que es lo que siempre hemos hecho en este tipo de torneos. Aunque obviamente nos interesa hacer un muy buen papel y llegar lo más arriba que se pueda. Sabemos que es un torneo muy complicado, tenemos una zona difícil, con equipos muy competitivos, equipos que estuvieron jugando en otro nivel como Atlético San Jorge. Así que sabemos que va a ser dura, pero bueno, estamos con todas las ganas y bueno, como te dije, la pretemporada, pensándola más en lo que va a ser todo el año. Pero bueno, tenemos poco tiempo de acá al comienzo del torneo, así que iremos mezclando trabajo físico con trabajo con pelota, con trabajo futbolístico. Y bueno, la ventaja por ahí es que prácticamente tenemos el mismo plantel, salvo uno o dos jugadores. Así que eso nos deja tranquilos, que por ahí es una continuidad de lo que veníamos haciendo. ¿Se convocó a tanto lo que en principio terminó siendo primera y reserva, todo lo que fue el fútbol mayor? Sí, la verdad que por ahí habíamos pensado a lo mejor en decir a algunos chicos de reserva que de comenzar un poquito más tarde, porque a lo mejor no van a tener competencia de entrada, pero incluso tenemos un límite de jugadores en lista de buena fe, que bueno, estamos analizando. Gracias a Dios tenemos un plantel muy grande, con más de 40 jugadores, 44 o 45 jugadores, cosa que hace, creo que es la primera vez que me toca. Contento con eso, pero a la vez, bueno, se complica un poquito a la hora de formar los equipos. Así que bueno, los chicos de reserva están participando. Es idea nuestra por ahí, en el triangular de verano, que hacemos con Unión Progresista, hay algún equipo más por ahí de hacerlo y por ahí tener un equipo, a lo mejor no de titulares, pero bueno, irme echando con algunos chicos de reserva y algunos chicos que vayan al banco con el torneo regional, si se puede participar, creo que sería importante para nosotros también hacerlo y bueno, vamos a tratar de que se pueda dar. Se piensa en amistoso, en estos triangulares y demás, más allá de que la competencia, como bien decíamos recién, empieza temprano, va a ser una pretemporada como años anteriores. Sí, no hay mucho tiempo para ser amistosos, pero bueno, estamos aprovechando que está Federico Ovaso como para ver si podemos hacer algo con Unión de Sunchales, es la idea. Uno o dos partidos, no nos va a dar más tiempo como para eso. Y bueno, después el torneo seguramente en febrero. Bueno, ¿bajas decías una o dos? ¿Altas también ya hay? Bajas únicamente por ahora las de Bruno Bañaroli, que bueno, que él había anunciado que no iba a seguir, igual lo seguimos esperando y a lo mejor no de entrada, pero a lo mejor a mitad de año está un poquito más aliviado y puede empezar. Resolvimos traer un jugador para reemplazarlo, sobre todo un jugador de mitad de cancha para arriba, ya está entrenando con nosotros, es un volante ofensivo, Lucas Canavesse, chico que viene del Quillá, que bueno, fue parte del equipo del Quillá que salió campeón en el 2017, en el Clausura, y también participó del Federal del año pasado y de Copa Santa Fe, así que un jugador que es joven, chico categoría 97, con 21 años, con mucho futuro, y que bueno, además de que es joven, también ya tiene cierta experiencia. No se piensa incorporar a nadie más, esto es muy reciente, obvio. Sí, sí, bueno, y hoy también tenemos la vuelta de un viejo conocido del club, de Joaquín Beltramo, que bueno, está volviendo de una lesión importante, que no sabemos a ciencia cierta cuál es su estado, pero bueno, lo vamos a llevar de a poco, es un jugador que a nosotros realmente, cuando nos dijo que venía, nos puso muy contentos porque además de ser un gran jugador, es una gran persona y un jugador que tiene mucha ascendencia sobre el grupo también, y que bueno, hasta hace muy poco estuvo jugando Argentino A, llegó a jugar semifinales de Argentino A, así que un jugador que nos puede dar mucha experiencia también. ¿Van a estar entrenando todos los días? ¿Incorporarán algún sábado también, por ahí por los tiempos? En principio siempre tratamos de entrenar de lunes a viernes, porque como estamos después de todos los fines de semana afectados a la liga, nos gusta que por ahí lo tengan libre, pero bueno, iremos viendo sobre todo por el tema amistoso, así que teniendo en cuenta eso, veremos a ver qué hacemos. Pancho, todo lo mejor para este 2019, competencias distintas, objetivos también muy lindos y una motivación, no deja de ser una motivación muy buena también para ellos jugar otra clase de competencias y para ustedes también, ¿no? Sí, seguro, eso es lo que más motiva, ir a conocer otros clubes de otro nivel, es algo que se han ganado en la cancha y que bueno, tanto el regional como la Copa Santa Fe son objetivos muy claros para este año, así que es a donde vamos a apuntar.